Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Buenos días, que gusto poder saludarle y quienes creen que Jesús es el camino, la verdad y la vida Porque no le da un fuerte aplauso a Él, porque Él nos ha salvado, nos ha rescatado Y durante esta época y no solo en esta época sino que desde hace muchos años Creo que se ha infiltrado o se ha metido en la iglesia o entre los cristianos Un pensamiento que está equivocado y muchas veces los cristianos erróneamente Podemos llegar a pensar que nunca nos va a pasar algo malo Que los cristianos no vamos a vivir aflicciones y momentos difíciles Y sabe una cosa, cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que Aunque seamos cristianos no todo va a ser color de rosa Que van a haber momentos difíciles Y encontramos al apóstol Pablo, yo quiero llevarlo a una cita donde el apóstol Pablo Alguien que Dios usó para escribir el Nuevo Testamento Alguien que Dios inspiró para escribir la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento Pero Él vivió momentos difíciles, momentos complicados Acompáñenme a la segunda carta de los Corintios capítulo 11 versículo 24 por favor Segunda carta de los Corintios capítulo 11 versículo 24 Ya lo tiene ahí en su Biblia, dice así Segunda de Corintios 11 versículo 24 Cinco veces recibí de los judíos los 39 azotes Cinco veces y póngale atención porque Pablo describe las cantidades De lo que él estuvo viviendo, sufriendo Cinco veces recibí de los judíos los 39 azotes Cinco por 39, 195 azotes recibió Pablo Y usted todavía se recuerda de uno, verdad Que le dieron cuando era niño, un chicotazo O un sinchazo Que tal vez dice a mí casi no me pegaron y solo uno me dieron Y todavía me acuerdo, o mire a mí si me daban Y todavía me acuerdo también Pero cuando miramos Pablo le dieron 195 azotes Cinco veces 39 azotes Tres veces me golpearon con varas Una vez me apedrearon ¿Lo han apedreado una vez a usted? Yo solo, a mí no me han apedreado Solo estaba en una piñata Y usted ha visto que cuando empiezan a tirar los dulces El que los estaba tirando se emocionó Y no los está tirando así al suelo Sino que se los empezó a tirar a la cabeza a nosotros Y me agarraron a dulzazos usted Y duelen, no como las piedras pero duelen A bombonazos Me apedaron tres veces No una, ni dos, tres veces Tres veces naufragué Tres veces naufragué Y pasé un día y una noche Como náufrago en alta mar Tres veces naufragué Y pasé como náufrago en alta mar Día y de noche Veinticuatro horas Pablo describe que estuvo ahí A ser de las experiencias más feas Yo no sé si a usted le ha tocado Salir de una corriente en el mar Donde ya siente que se ahoga Donde ya siente que no sale Y estar ahí batallando Pablo estuvo así Día y noche Naufragando Mi vida ha sido un continuo ir y venir De un sitio a otro En peligros de ríos En peligros de bandidos Peligros de parte de mis compatriotas Peligros a manos de los gentiles Peligros en la ciudad Peligros en el campo Peligros en el mar Y peligros de parte de los falsos hermanos Y de ese cuenta Pablo vivió peligros En las situaciones en el mar En los ríos En la naturaleza Pero también le tocó vivir Con las personas Los gentiles Los que estaban en contra de él Los que decían ser hermanos Los falsos hermanos Pablo le tocó vivir con sufrimiento O le tocó vivir con cosas complicadas Con las personas que le rodeaban He pasado Versículo 27 He pasado muchos trabajos y fatigas Y muchas veces Me he quedado Sin dormir Estar desvelado También afecta Le cambia a uno el carácter Le cambia a uno La forma de ver las cosas Las reacciones de uno Ya no son iguales He sufrido hambre Y sed ¿Quiénes han sufrido hambre y sed? Muy probable Usted ahorita tiene hambre Tiene ganas de una tostadita Con atol ¿Verdad? Tal vez no vino Sin desayunar Tal vez si desayunó Pero hambre y sed Yo no sé Si usted de las personas ¿Conoce que las personas Que cuando tienen hambre Hasta les cambia el carácter? Cuando yo tengo hambre Ni te metas conmigo Porque hasta vos Te puedo comer Si es necesario Les cambia el carácter Se ponen en mal humor Se enojan Con el hambre Pablo vivía Con O le tocó vivir Hambre y sed Y muchas veces Me he quedado en ayunas He sufrido frío Y desnudez Y como si fuera poco Cada día Pesa sobre mí La preocupación Por todas Las Iglesias Pablo le tocó vivir eso Pero sabe una cosa Pablo no se está quejando Pablo está describiendo Está diciendo Ey Yo vivo todo esto Por predicar de Cristo A mí no me importa Vivir todo esto Porque lo que yo estoy Haciendo es predicar de Cristo Y hace énfasis En la última frase Donde dice Pero lo que Sobre todo esto Me pesan Las iglesias Mi preocupación Por las iglesias Porque Pablo Por predicar de Cristo Le tocó sufrir persecución Y eso era lo que él quería Y sabe una cosa Tenemos que tener Bien claro Que en medio Que en medio del cristianismo Van a haber momentos difíciles Y que eso puede desviar Nuestra fe Porque en el momento En que la cosa Se pone Difícil En que la cosa Se pone Cuesta arriba Podemos decir No Si esto es ser cristiano Yo aquí dejo esto Y nos podemos Hasta pelear Con Dios Y podemos hasta Recriminarle a Dios Pero tenemos que entender Que debemos de seguir adelante Pablo ¿Sabe por qué Él predicaba De Cristo Con pasión A pesar de lo que vivía Porque él tenía bien claro Quién era Dios para él Porque él tenía bien claro Cuál era su posición Como cristiano Y cuál era su posición Como hijo de Dios Y seguía adelante Quiero llevarlo a Romanos Capítulo 8 Y ahí describe perfectamente Cuál es su posición Y por qué él A pesar de las circunstancias difícil Seguía predicando Y seguía sirviendo Y amando a Dios Romanos capítulo 8 Versículo 31 Romanos 8 31 ¿Qué diremos Frente a esto? Si Dios Está De nuestra parte ¿Quién puede estar Contra Nuestra? En contra nuestra El que no escatimó A su propio hijo Sino que lo entregó Por todos Nosotros ¿Cómo no habrá De darnos generosamente Junto con él Todas las cosas? ¿Quién acusará A los que Dios Ha escogido? Dios es el que justifica ¿Quién condenará? Cristo Jesús Es el que murió E incluso Resucitó Y está A la derecha De Dios E intercede Por nosotros ¿Quién nos apartará Del amor de Cristo? Las tribulaciones O la angustia La persecución El hambre La indigencia El peligro O la violencia Así está escrito Por tu causa Siempre nos llevan A la muerte Nos tratan Como ovejas Para el matadero Sin embargo En todo esto Somos más Que vencedores Por medio De aquel Que nos amó Pues estoy convencido De que Y subraye eso Pues estoy convencido De que Pablo estaba convencido Usted y yo Debemos de estar convencidos De que Ni la muerte Ni la vida Ni los ángeles Ni los demonios Ni lo presente Ni lo porvenir Ni los poderes Ni lo alto Ni lo profundo Ni cosa alguna En toda la creación Podrá apartarnos Del amor Que Dios Nos ha manifestado En Cristo Jesús Nuestro Señor Y esa es la convicción Que tenemos Esa es la convicción Que tenemos Entonces Las aflicciones Los momentos difíciles Van a llegar ¿Qué hacemos Cuando estos momentos lleguen? Yo quiero llevarlo ahora A Santiago Seguimos estudiando El libro de Santiago Estamos ya por terminarlo Algunas dos semanas Más o menos Para terminar el libro De Santiago Y vamos a ver ¿Qué nos dice Santiago En el momento De las aflicciones? Santiago capítulo 5 Versículo 13 Santiago capítulo 5 Versículo 13 ¿Está afligido alguno Entre ustedes Que ore? ¿Está alguno De buen ánimo Que cante alabanzas? ¿Está enfermo Alguno de ustedes? Haga llamar A los ancianos De la iglesia Para que oren por él Y lo unjan con aceite En el nombre del Señor La oración de fe Sanará al enfermo Y el Señor Lo levantará Y si ha pecado Su pecado Se le perdonará Por eso Confiésense unos a otros Sus pecados Y oren unos Por otros Para que sean sanados La oración del justo Es poderosa Y eficaz Elías Era un hombre Con debilidades Como las nuestras Con fervor Oró Que no lloviera Y no llovió Sobre la tierra Durante tres años Y medio Volvió a orar Y el cielo Dio su lluvia Y la tierra Produjo Sus frutos Entonces ¿Qué es lo que nos dice? En la aflicción ¿Qué debemos de hacer? Debemos de orar Debemos de orar ¿Cuándo oramos entonces? En la aflicción Y dice El que está afligido Que ore ¿Sabe una cosa? Usted tiene esa comunicación Con Dios Usted puede orar En los momentos difíciles Usted puede llegar Y descansar En Dios Y presentarle Sus peticiones Presentarle Eso que le está afligiendo Orar El que está afligido Que ore Tenemos que recordar Que nuestros tiempos De oración Son importantes Y que Él no nos rechaza Que podemos llegar a Él Cuando usted mira Por ejemplo Un ejército Está Quiere Derrocar a otro ejército Lo primero que va a hacer Es que va A romper La comunicación Del otro ejército Si Él sabe Que destruye La comunicación Por ejemplo De un pelotón Con el cuartel Del ejército Enemigo Ese ejército Está débil Porque no hay comunicación La comunicación Ya sea por radio O la comunicación Terrestre O aérea Para llevar suministros Para llevar cosas Entonces El objetivo principal Del ejército Va a ser romper La comunicación De ese ejército Con su cuartel O entre ellos mismos Entre los soldados Eso es un punto Para romper Para debilitar Y sabe una cosa El enemigo sabe Que la comunicación Entre usted Y Dios Es importante Y Satanás Va a tratar De que usted No tenga tiempos De oración Porque sabe Que cuando usted Pierda esa comunicación Con Dios Usted se vuelve Un cristiano débil Y un cristiano Que en medio De las aflicciones Que no ora Que no corre A su Dios Que no corre A su padre Usted es un cristiano débil Fácil de atacar Entonces por eso Tenemos que tener Comunicación Con Dios El que está afligido Ore Ore No tiene que esperar Hasta el domingo Usted puede orar Ahí es lunes Puede orar Está afligido Ore Es martes Puede orar Cerrar la puerta De su cuarto En su carro Caminando Usted puede orar Está afligido Ore Ore Luego le dice Está alguno De buen ánimo Que cante Alabanzas Y Santiago Nos está refiriendo Que si la situación Está bien Está hablando De que si la situación Está complicada Si está afligido Que ore Está de buen ánimo Que cante alabanzas Es decir En medio De las situaciones Difíciles En medio De los momentos Difíciles Lo que Santiago Está diciendo Que estemos De buen ánimo Y cuando estamos De buen ánimo Cantamos alabanzas A Dios Tenemos esa comunicación Con Dios Sabe Usted puede tener A dos personas En la misma Circunstancia Difícil Y la reacción De las dos personas Totalmente diferentes Una misma circunstancia Difícil Pero una persona Con buen ánimo Y la otra persona Recriminando Alegando Peleándose con Dios Con actitud diferente El que está De buen ánimo En medio De las situaciones Difíciles Que cante Alabanzas Se recuerda De Pablo Y Silas Pablo y Silas Están encarcelados Y ellos adoran El nombre de Dios Acompáñeme Hechos 16 22 Para que mire un poco El contexto De lo que ellos Estaban viviendo Pablo y Silas Hechos 16 22 Entonces la multitud Se amotinó Contra Pablo Y Silas Y los magistrados Mandaron Que les arrancaran La ropa Y los azotaran Que les arrancaran La ropa Y que los azotaran Después de darles Muchos golpes ¿Cuántos golpes? Muchos golpes Muchos golpes No pocos golpes Póngale atención A esos adjetivos A esos adverbios Porque describen Que era lo que pasa Lo que estaba pasando A ellos Después de darles Muchos golpes Los echaron a la cárcel Y ordenaron Al carcelero Que los custodiara Con la mayor seguridad Al recibir tal orden Este los metió Al calabozo interior Y les sujetó Los pies En el cepo A eso de la medianoche Pablo y Silas Se pusieron a orar Y a cantar Himnos A Dios Y los otros presos Los escucharon De repente Se produjo Un terremoto Tan fuerte Que la cárcel Se estremeció Hasta sus cimientos Al instante Se abrieron Todas las puertas Y los presos Se les soltaron Las cadenas Pablo y Silas En medio de una situación Difícil Lo que hicieron Fue adorar a Dios Cantar a Dios Está alguien De buen ánimo Ellos estaban De buen ánimo Canten alabanzas No en circunstancias Óptimas En circunstancias difíciles Canten alabanzas Pero luego También Santiago dice La tercera situación En la que debemos orar ¿Está alguno De ustedes Enfermo? Versículo 14 ¿Está enfermo Alguno de ustedes Haga llamar A los ancianos De la iglesia Para que oren Por él Y lo unjan Con aceite En el nombre Del Señor ¿Está alguno De ustedes Enfermo? Haga llamar A los ancianos Y que oren Por él Y estos tres Que dice ¿Está alguno Afligido? Que ore ¿Está alguno De buen ánimo Que cante alabanzas Y el otro Está enfermo Que haga llamar A los ancianos? Para que oren Por él Son tres Imperativos Santiago está diciendo Tienen que hacerlo En medio De la situación Difícil Deben de hacer esto Usted se recuerda Que Santiago Es una de las cartas Donde más Imperativos Va a encontrar Usted en el Nuevo Testamento Lo vimos en la introducción Es la carta Más bien dicho Es la carta Que más Imperativos Tiene Y aquí hay tres Afligidos Oren Canten alabanzas Hagan llamar A los ancianos Para que oren Y los unjan Con aceite En el nombre Del Señor ¿Qué aprendemos Entonces de la oración Aquí en Santiago? De la oración Por los enfermos Lo primero que aprendemos Es que dice Que oren En el nombre Del Señor Cuando alguien Ora por usted Cuando alguien Ora por sanidad Por usted O usted ora Por alguien No está orando En el nombre De esa persona Que le está Que está orando Por usted O no está orando En el nombre suyo Usted está orando En el nombre Del Señor Cuando usted va A decirle a alguien Mire yo le vengo A decir que esta persona Quiere algo de usted O quiere que vaya A tal lado Y esta persona Sabe que la otra persona Es de autoridad Y usted no es de autoridad Pero le hace caso A usted Porque es la otra persona Que está diciendo Y entonces va Porque no Porque reconoce La autoridad De la otra persona Igual cuando oramos Por alguien No oramos Por nosotros No oramos En nuestro nombre Oramos en el nombre Del Señor Cuando oramos Aquí por los enfermos Estamos sabiendo Que no son las personas Que es el Espíritu Santo El que obra Él es el que sana Él es el que opera Entonces oramos En el nombre Del Señor Aprendemos Versículo 15 La oración de fe Sanará al enfermo Y el Señor Lo levantará La oración de fe Sanará al enfermo Y Santiago dice Que vengan Y que los ancianos Los unjan con aceite Y sabe una cosa Aquí lo principal Es la oración Lo secundario Es hacerlo Con aceite Es la oración Es la oración No le está poniendo El énfasis al aceite Le está poniendo Énfasis a la oración Es orar Por las personas Algunos cristianos Han tomado Este pasaje Erróneamente Para venir y decir Bueno Tengo un carro nuevo O una casa nueva O un negocio nuevo Y lo vamos a ungir Con aceite Pero la Biblia No me dice nada de eso Me dice que aquí Llamen a los ancianos Que los unjan Con aceite Pero el énfasis Que está haciendo Es la oración Es buscar a Dios Es orar Ahora ¿Por qué? En este pasaje Dice que los ancianos Los unjan Con aceite ¿Qué papel tiene El aceite aquí? Y lo que pasa Es que en el Antiguo Testamento Ellos venían Y cuando consagraban A alguien a Dios Oraban por esa persona Y lo ungían Con aceite Santiago está escribiendo En un contexto Donde los ancianos Eran los que administraban La iglesia Donde eran los que lideraban La iglesia Entonces dice Llamen a los ancianos Y por eso Usa también Lo del aceite En el Antiguo Testamento Como le digo Oraban por las personas Que se consagraban Y lo que está diciendo Santiago con esto De oren por ellos Y unjanlos Con aceite Es que es Dios El que va a operar El milagro En estas personas ¿Qué seguimos aprendiendo Entonces? Versículo 15 Y si ha pecado Su pecado Se le perdonará Por eso Confiénsense unos a otros Sus pecados Y hay algunas enfermedades Que tal vez Vienen por el pecado Pero no todas Las enfermedades Son consecuencia De pecado Si hay alguien enfermo No quiere decir Que haya pecado Puede ser Que algunas enfermedades Vengan como consecuencia Del pecado Y lo que debemos De saber Y entender Que aquí Santiago está diciendo Y si ha pecado Su pecado Se le perdonará Y confiésense Unos a otros Sus pecados Recuérdese Que los pecados Que ellos estaban Cometiendo Era de orgullo De hablarse mal De hablar mal Los unos a los otros Entonces lo que Santiago está diciendo No es confiesen O díganle a todo mundo Sus pecados Sino lo que está diciendo Es Vayan con la persona Que tiene el problema Que tienen ese pecado De a la que hablaron mal Con la que hablaron mal A la que Humillaron tal vez Con la que fueron orgullosos Y pidan perdón Arreglen Su situación Y eso es lo que está diciendo Santiago Eso es lo que está diciendo Santiago En este pasaje Versículo 16 Y oren unos Por otros Para que sean Sanados También dice Oren unos Por otros Este pasaje También nos enseña De que no podemos Clasificar a los cristianos Y decir Hay cristianos Tipo A Tipo B Y tipo C Y Dios solo oye A los tipo A Yo no sé si se han acercado Con usted Y le han dicho Jorge usted Que está más cerca de Dios Pídale a Dios Por esto O mire usted Pedro Que está más cerca de Dios O usted que Dios Si lo oye ¿Sabe una cosa? Dios Nos oye A todos Nadie está más cerca Todos estamos Cerca de Dios Cuando le amamos Le buscamos Y le reconocemos No hay cristianos Tipo A Tipo B ¿Sabe una cosa? El pastor Jorge Cuando empezó La frater Empezó una iglesia pequeña Con 20 personas Pero él sabía Que iba a llegar A ser una iglesia grande Y él sabía Que en algún momento dado Él no podía ir A todos los hospitales A orar No podía ir A todos los funerales A todos los entierros A todas las casas A orar A visitar a los enfermos Él no podía Y por eso levantó células Siguiendo la iglesia primitiva El modelo de la iglesia primitiva Levantó células Y ahora los líderes de células Pueden ir a orar A los hospitales Pueden ir a orar A las casas De los que están Sufriendo alguna enfermedad Pueden ir a predicar A un funeral Pueden ir a predicar A un entierro Oren unos por otros Usted puede ir a orar Por las personas Usted puede ir a los hospitales Usted puede ir Y su amigo está enfermo Ir visitarlo Y orar por esa persona Oren unos Por otros Oren unos Por otros Santiago sigue diciendo Versículo 16 La oración Del justo Es poderosa Y eficaz La oración Del justo Y ese justo Usted y yo Somos justos Pero no Por nuestras habilidades O nuestras obras Sino porque Jesucristo Nos hizo Justos Usted y yo Éramos pecadores Éramos enemigos De Dios Pero Jesucristo Imputó su justicia En nosotros Nos trasladó Él al morir Por nuestros pecados Y resucitar Por nuestros pecados Nos hizo justos La oración Del justo Es poderosa Y eficaz Porque sabe usted Tenemos comunicación Con Dios Comunicación Con el creador Comunicación Con el soberano Dios Yo no sé Si a usted Le ha tocado En algún momento Un temblor fuerte Y quiere saber Y quiere saber Cómo está su esposa Su esposo Sus hijos Llama Y el celular No entra a la llamada Y dice En este momento No hay conexión Porque las líneas Se complican Yo me recuerdo Que para el terremoto Dice mi papá Que trató de comunicarse Por teléfono Con mis hermanos Con hijos de él De otro matrimonio Y no le entraba la llamada Tuvo que agarrar el carro E ir a buscarlos Porque no hay comunicación Se pierden las comunicaciones Yo le quiero decir una cosa Que en medio de los temblores En medio de los terremotos Que llegan a su vida En medio de las aflicciones De los momentos difíciles Hay una comunicación Con Dios Que no se pierde Hay un Dios Que siempre está Para oírnos Y un Dios Que está Para amarle Y ayudarle La oración del justo Es poderosa Y eficaz Y luego cita Elías Y dice Elías era un hombre Con debilidades Como las nuestras Con fervor Oró que no lloviera Y no llovió Sobre la tierra Durante tres años Y medio Volvió a orar Y el cielo dio Su lluvia Y la tierra Produjo Sus frutos Elías Un hombre Con debilidades Con errores Como nosotros Oró Usted y yo Tenemos comunicación Con Dios Ahora ¿Qué cosas debemos Sacar de este pasaje Acerca de la enfermedad O acerca de Orar Por los enfermos Lo que tenemos Que sacar es Entender que la enfermedad No fue dada Por Dios Sino que fue Consecuencia De la caída De Adán Y Eva Ellos desobedecieron Y el pecado Entró en la humanidad Y tenemos Que reconocer Y saber Y reconocemos Aquí en la frater Que Dios Es un Dios Poderoso Para sanar Mire lo que dice Marcos 16 17 Estas señales Acompañarán A los que creen En mi nombre Expulsarán Demonios Hablarán De nuevas lenguas Hablarán En nuevas lenguas Tomarán En sus manos Serpientes Y cuando beban Algo venenoso No les hará daño Alguno Pondrán las manos Sobre los enfermos Y estos Recovarán La salud ¿Sabe una cosa? Aquí en la frater Creemos que Dios Está por sobre toda Enfermedad Y que su nombre Es sobre todo Nombre Incluso de cualquier Enfermedad Creemos En que Dios Puede sanar Y por eso Tenemos oración Por los enfermos Cada mes Creemos En que Dios Puede obrar Pero muchas veces Sabemos que en su soberanía Muchas veces No sana A las personas Entendemos eso También Creemos que Dios Lo puede hacer Y sabe una cosa Usted O alguna persona Está enfermo No porque tenga O no tenga fe Yo no sé Si le han dicho Es que usted Está enfermo O no sana de eso Porque no ha tenido fe Sabe una cosa Hay enfermedad En este mundo Podemos estar enfermos Porque hasta que no estemos En la eternidad Aquí va a haber Enfermedad Y va a haber aflicción Estamos en un mundo Caído En un mundo perdido Como dicen los teólogos El ya Pero todavía no Estamos disfrutando Esta parte Pero no en su plenitud Y por eso aquí Va a encontrar Enfermedad Va a encontrar Violencia Va a encontrar Injusticia Va a haber Enfermedad Y Dios En Dios Creemos que hay sanidad Pero en su soberanía Puede ser que no De la sanidad En su soberanía Él va a responder En base A su voluntad Y debemos De entender Que hasta que no estemos En la eternidad Con él No vamos a tener Un cuerpo incorruptible Es hasta que estemos Allá con él Que tendremos Un cuerpo incorruptible Sabe allá en el cielo Ya no van a haber Enfermedades Allá en el cielo Ya no va a tener Que tomarse Esa pastilla Para el dolor De cabeza O la pastilla Para el dolor De espalda Allá en el cielo Ya no va a tener Que tomarse Esa pastilla Porque comió Mucho Vamos a estar Con un cuerpo Incorruptible Con un cuerpo Totalmente Sano Pero mientras Que estemos Aquí en la tierra Va a haber Enfermedad Ahora que nos toca Seguir orando Si usted tiene Que orar Por una persona Que está enferma O por usted Que está tal vez Enfermo Sigamos orando Y sigamos creyendo Hasta que Dios sane O hasta que nos lleve A su gloria Pero sabiendo Que en su Soberanía perfecta En su voluntad Él va a saber Si nos da la sanidad O si no nos da la sanidad Recuerdo este amigo Que me llama Y me dice Jorge Mi esposa Está enferma de cáncer Y yo creo Que Dios la puede sanar Y estuve Cerca de él En este proceso Un hombre Con un hijo Más o menos En ese tiempo De 16 años Y un joven O un niño De 11 años Y me decía Cada vez que me juntaba Con él Y me acercaba A él Y me decía Jorge Yo sé que Dios La puede sanar Pero yo sé Que su voluntad También puede ser Llevársela Tiempo después Ella falleció Cuando falleció Hablamos Yo lo llamé Y le dije Estoy para servirte Y me dijo Jorge Yo sé que Dios La podía sanar Pero yo también Sabía que su voluntad Es que se la llevara Y se la llevó Quiero que prediques En el funeral Y que transmitas esto Porque estábamos convencidos Me dijo De que esta también Podía ser Una opción Siga orando Siga orando Siga creyendo Pero aceptando La soberanía De Dios Sabiendo Que Dios Es soberano Mire lo que dice Apocalipsis 21 4 Él les enjugará Toda lágrima De los ojos Y no hablará Muerte Ni llanto Ni lamento Ni dolor Porque las primeras Cosas Han dejado De existir Es hasta que estemos En la eternidad Que estaremos Un cuerpo incorruptible Ahora Si usted ora Por una persona Y esta persona sana Sepa que más adelante Se puede morir Por eso tenemos Que entender eso Y tenemos que saber Que cuando vamos a orar Por un enfermo Tenemos que preguntarle El pastor Jorge Nos ha enseñado eso Pregúntenle De las personas Cuando oran Por un enfermo Es si aceptó A Jesucristo Como su señor Y salvador Porque ese es El milagro Más importante Porque puede sanar Pero más adelante Va a fallecer Y lo que tenemos Que hacer Es que esa persona Reconozca Y se arrepienta De sus pecados Y reconozca A Jesucristo Como su señor Y salvador Porque en algún momento Va a fallecer Concluimos entonces Sanos O enfermos Permanezcamos Fieles A Dios No importa Las circunstancias Y me trae a la mente Sadrach Mesach Yabeb Nego Estos tres amigos De Daniel Usted se recuerda Daniel y todo el pueblo De Israel Fue llevado cautivo A Babilonia Porque no obedeció A Dios Y Dios había prometido Que si no le obedecían Iban a ser llevados cautivos Son llevados cautivos A Babilonia Un país donde adoraban A otros dioses Un país O un lugar Donde Sadrach Mesach Yabeb Nego No eran Sus nombres Originales Sino que fueron Cambiados Sadrach Mesach Yabeb Nego Significan cosas Como adorar A otros dioses Y recuerda que para los judíos El nombre era muy importante Entonces ellos están En una cultura Donde les cambian El nombre Su nombre original Era un nombre Que adoraba a Dios Les cambian Sadrach Mesach Yabeb Nego Y Nabucodonosor Manda levantar Una estatua alta Y dice Al sonar la música Todo mundo Va a adorar A esta estatua Y si no la adoran Los vamos a echar En el horno de fuego Y sabe una cosa La música suena Sadrach Mesach Yabeb Nego No se postran Entre la estatua Y les empiezan A exigir Y les empiezan A decir Los vamos a echar En el horno de fuego Porque no adoran La estatua Tienen que adorar La estatua Si no adoran La estatua Los vamos a echar En el horno de fuego Y mire Cuáles fueron las palabras De Sadrach Mesach Yabeb Nego Daniel Capítulo 3 Versículo 16 Sadrach Mesach Yabeb Nego Le respondieron A Nabucodonosor No hace falta Que nos defendamos Ante su majestad Si se nos arrojan El horno En llamas El Dios Al que servimos Subraya Servimos Al Dios Al Dios Al que servimos Puede librarnos Del horno Y de las manos De su majestad Sabe Estos tres judíos Sabían Quien era Perfectamente Dios Sabían Y entendían Sus padres Les habían enseñado Que tenían Un Dios Poderoso Un Dios Que los podría Librar del horno De fuego Ellos entendían Perfectamente Que Dios Había creado El fuego Y que por eso Él estaba Sobre el fuego Y ellos Le dicen Miren Al Dios Al que servimos Al Dios Al que amamos Al Dios Al que servimos Nos puede Librar De este horno De fuego Y de tu mano Pero mire Lo que sigue Diciendo Y si se nos Arrojan El horno En llamas El Dios Al que servimos Puede Librarnos Del horno Y de las manos De su majestad Pero Y subrayese Pero Pero Él nos puede Librar Tenemos un Dios Poderoso Dios hizo El fuego Él nos puede Librar Pero Creemos En un Dios Grande En un Dios Que todo lo puede Pero Pero Aún si Nuestro Dios No lo hace Así Sepa usted Que no honraremos A sus dioses Ni adoraremos A su estatua Tenemos un Dios Poderoso Pero Si Él no quiere Si Él no se le da la gana Si Él no se le antoja Salvarnos Nosotros aún así No vamos a adorar A otros dioses Sino que solo Lo vamos a adorar A Él Sabe una cosa Tenemos un Dios Que nos puede sanar Pero Si no nos sana Seguimos adelante Tenemos un Dios Que nos puede sacar Del momento difícil Pero Si nos deja todavía Un tiempito En ese tiempo difícil O en ese momento difícil Lo vamos a seguir Adorando A Dios Porque Él es Dios Él es Dios Soberano Él sigue siendo Dios Él sigue siendo Dios Y por eso es digno De ser adorado Y exaltado Yo le voy a invitar A que se ponga de pie Gracias Dios Porque Tú eres soberano Porque Tú sigues siendo Dios Porque Tú eres Dios A pesar de nuestras circunstancias Tú eres un Dios poderoso Un Dios que no nos abandona Un Dios que no nos deja Un Dios que está sobre toda circunstancia Hoy te damos la gloria La honra a Ti Si usted está en un momento De aflicción Momento de angustia Ore y dígale Señor Aquí está mi vida Te necesito Te necesito Que Él le dé las fuerzas Que Él le dé el ánimo Para seguir adelante Que Él hoy Le ayude En medio de ese momento difícil Puede llorar delante de Él Puede correr a Él ¿Sabes? Tenemos un Padre Que no nos rechaza Un Padre que nos recibe Nos abraza Nos consuela Tal vez le hemos fallado Pero corra a Él Y dígale Señor Haberte fallado Me aflige Haberte fallado No me deja estar tranquilo Hoy corro a Ti Perdóname Corra ante Él Corra a Él Gracias Gracias Porque Tú eres un Dios soberano Tú eres un Dios Sobre todo Señor Y hoy te damos la gloria La honra a Ti Tal vez en un momento difícil Tal vez en un momento no difícil Pero sobre todo Tú eres Dios Sobre todo Tú eres Dios Te damos toda la gloria Toda la honra a Ti Señor Gracias Gracias Quiero que siga con sus ojos cerrados Y quiero hacerle una pregunta Hoy hemos aprendido Que podemos correr a Él Que podemos orar Pero ¿Sabe por qué lo podemos hacer? Porque podemos tener una comunicación con Él Y tenemos esa comunicación con Él Cuando lo reconocemos como el Señor y Salvador De nuestras vidas Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados La Biblia nos enseña Que Él siendo Dios Se hizo hombre Y vino a morir a esta tierra Vino a rescatarnos Nosotros éramos enemigos Estábamos separados de Dios Pero Jesucristo vino a ser ese mediador A establecer ese puente Entre el hombre y Dios Vino a reconciliar a los hombres con Dios Pero debemos de reconocerlo como nuestro Señor y Salvador Al hacerlo Entablamos esa relación con Él Y podemos correr a Él Podemos descansar en Él Pero debemos de reconocerlo como nuestro Señor y Salvador Yo quiero preguntarle Tal vez usted está ahí en su butaca Y nunca le ha dicho Jesús Yo te reconozco como mi Salvador Y mi Señor Pero lo quiere hacer hoy Yo quiero dirigirlo en una oración Tal vez usted está ahí Y nunca le ha dicho Me arrepiento de mis pecados Quiero pedirte perdón Quiero que me des una nueva vida Quiero que seas mi Salvador Si usted nunca lo ha hecho Jesús aquí está mi vida Aquí está mi vida Miro una mano levantada De una mujer Si hay alguien más Que le quiere decir Jesús aquí está mi vida Te necesito Te necesito Te necesito Aquí estoy Desesperado Desesperada Te necesito Y quiero pedirle algo más Si usted levantó su mano Pase aquí al frente Yo quiero dirigirle en una oración Y tal vez usted no levantó su mano Pero ahí en su lugar Usted sabe Que le tiene Que dar su corazón a Él Y que lo necesita Pase aquí al frente también Sin aunque no haya levantado su mano Si usted está en el palco Puede pasar a la baranda Por favor Estas personas que están pasando Pueden pasar acompañadas De la persona que los trajo De los que lo invitaron Y si usted vino solo Sola no se preocupe Habrá un servidor con usted Que le acompañará Si hay alguien más Que le quiera decir Jesús aquí está mi vida Te necesito Te reconozco hoy como el Salvador Te necesito ¿Sabe una cosa? Él no le rechaza Él hoy no le rechaza Él le recibe Él le recibe ¿Hay alguien más? Tenemos Tiempo para que usted pueda pasar Esta es la decisión más importante De su vida Esta es la decisión más importante De su vida Si usted está en el palco Puede pasar a la baranda Si usted está aquí abajo Puede pasar aquí al frente Él no le rechaza Él murió por cada uno de nosotros Por cada uno de nosotros Tal vez usted me dice Jorge no sabe La cantidad de pecados Que yo he cometido Y la calidad de pecados Yo quiero decirle Que Él murió Por todos nuestros pecados Sin importar De que calidad Son nuestros pecados Él murió Por cada uno De nosotros Todos ustedes Que están aquí al frente Voy a pedir Que repitan esta oración Conmigo Señor Jesús Hoy Reconozco Que soy pecador Te pido perdón Hoy reconozco Que tú moriste por mí Y que resucitaste por mí Quiero que seas El Señor de mi vida El Salvador de mi vida Hoy te entrego Toda mi vida Para amarte Y seguirte Y hoy reconozco Que tú me amas Más que nadie Señor yo te doy Gracias por cada una De estas personas Por estos hombres Por estas mujeres Porque hoy pasan De muerte a vida Porque tú no les rechazas Porque tú moriste Y resucitaste por ellos Gracias Porque hoy Heredan la vida eterna Y porque hoy Son hijos tuyos Gracias Que ellos puedan amarte Y seguirte todos los días De su vida En el nombre de Jesús Amén Amén Esperamos que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502-2243-2243 O escríbanos A nuestro correo electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos En nuestra página De internet www.frater.org Ciudad de Guatemala ¡Gracias por ver el video!